Windy Rafael de la Cruz fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de hurtar una motocicleta en esta ciudad. Mientras era trasladado por las instalaciones del Comando Noreste de la Policía Nacional, afirmó, es inocente. Ahora de que un motor, tengo dos años fuera de aquí, ahora de que un motor me están hablando. No sé, dos años tengo que fuera de aquí, de Macoray. ¿Dónde estabas? En Santiago. ¿Cómo es el nombre de tu hijo? Windy Rafael de la Rosa, ¿no? Yo quiero que ese... Yo he echado y a mí bien. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.